Hola, hola amigos, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos acá a otro video. El día de hoy pues queremos darle la noticia de que se va a iniciar con el pozo de Doña Flori. Así que ya están acá los poceros, o el pocero, ¿ah? Y nosotros les vamos a ayudar y acá ya están trabajando. Doña Flori ya ubicó donde quiere el pozo. Doña Flori, ¿qué tal? Bueno, en el inicio, ¿verdad? Porque lleva un par de días, pero aquí los señores son pilas rapidito, ¿verdad? Ya muy pronto ya vas a ir a agarrar agua hasta arriba, porque hasta arriba va a tener su agua. ¿Sí? Si le cuesta. Ajá, cuesta bastante. Gracias a Dios y gracias a muchas personas, pues el día de hoy pues se le va a dar inicio ya para hacer su pocito. ¿Cómo se siente? Bueno, la verdad que me siento muy feliz este día. Es un gran día para mí, la verdad que estoy muy feliz. Ya que ya comenzamos con el pozo. Comenzamos. Digo, yo voy a ayudar. Sí, porque no, está bien. Yo estaba esperando ese día. Sí, estoy esperando ese día y ese día se llegó. Muchas gracias a los suscriptores que me tomaron cuenta. Les agradezco bastante por su apoyo. Gracias. Y pues mire, ahí sí que el día que tanto se estaba esperando, pues gracias a Dios, ya se llegó. Ya se llegó ese día. Ajá, y pues... Ahí sí que ese es el tiempo de Dios, porque mire, estábamos, ahí sí que esperando y estás recordando fondos para hacerlo. Entonces, como decía Charly, pues este, si no se comenzaba, pues si se comenzaba, si no había lo suficiente dinero, se iba a hacer a las medias y se podía derrumbar. Ajá. Entonces, en vano el dinero. Se enterraba de nuevo y... Exactamente. Pero ahora te agradezco, pues si ya tenemos mucho dinero ahí para comenzar, tal vez no va a alcanzar de todo, pero si alguien quisiera, este, apoyar lo que hay que comprar los tubos, lo que es también, este, la bomba, por sacar su agüita, o si no, pues alguna garrucha, también este, la tapadera y todo. Entonces, si alguien quisiera, pues, ir apoyando a Niña Flory, pues se le va a agradecer bastante. Así es, y porque el fondo que hay ahí, pues todavía va a faltar, creo. Sí, tendríamos que, ¿cuántos tubos se van a ir? Ajá. Así estamos calculando que, usted o algunos pobres de aquí, vecinos, ¿cuántos tubos se han llevado o no lo sabes? Eh, diez, a menos. Ah, va. No, no está muy... Muy lejos, sí, que yo no todo se le calculaba por acá. Sí, pues todo es más alto. El más alto, como ya está suyo, con la bajada, 12, 13 se le calculaba por acá. Ajá. Porque para allá está más bajo. Sí, pues. Ajá. Esperemos en Dios también de que se pueda encontrar buena, buena agua, va, porque... Y que se quede con varios, varios, este, tubos de agua, para que ya tenga suficiente agua. Sí, sí. Y no se le va a secar a la hora de que ya no, que ya no esté lloviendo. Ajá. Ahorita es un buen tiempo para hacerse los pozos. Sí, todavía. Ajá. Porque si lo deja con, él ahorita con agua de unos tres tubos, por ejemplo, a lo largo del invierno, sube como unos cinco, va, más, por ciento. Más que así. Ajá. Entonces ahorita estamos en buen tiempo para hacerse los pozos. Sí, todavía no ha empezado el invierno, porque ya cuando empieza el invierno, creo que ya no, ya no se puede, va. Ajá. O sea, sí se puede. En invierno hay pozos que se llenan, va, dice usted, pozos que guacaleados sacan el agua. Ajá. Ajá. Y por eso es que miente en invierno hacer un pozo, porque el agua está hasta arriba. Yo creo que por eso es que no hacen los pozos en invierno. O como decía Julio, miente. Si encuentras rápido agua, esa agua ahí quedó. Ajá. Pero ya en verano se seca. Se seca. Ese es el problema. Se seca el pozo. ¿Verdad que sí? Ajá. Esos pozos. Sí, pues, tiene su, tiene su forma de hacer un pozo, no es nomás de hacerlo, ni en cualquier rato, digo, porque hay que saber hacerlo también. Y pues ya, ya se dio inicio, ahí están los muchachos ya escarbando. Con la pala. Con la pala. Ah, con la pala. Va a sacar, entonces, ya se quiere hacerlo. Sí, eso se le va a sacar. Doña Florín. Eso. Un par de días y va a tener su pozo, doña Florín. Primero adiós. Ya pronto, pronto. Una semana, ¿no? Sí, como una semana más o menos. Sí. Ya no va a sufrir en estar siguiendo el río, ¿eh? Sí, sí, sí. Fierre que cuando se viene el invierno, como cuesta con el río. Ah, sí, sí. En verano, pues, bajan bien, lavan bien. Y está listo. Ajá. Cambio en invierno, pues, como el río se sale hasta arriba, está listo para bajar y libre. Muy sucia, sucia, turbia. Y para tomar también, ya que a ella le cuesta estar yendo a jalar agua en otras casas también para tomar. Yo también tengo que hacer con un vecino agua para tomar. Ajá. Para tener ahí, pero igual, si no está el vecino, tiene que esperar. Sí, cabal, pensé. Igual también tenía que pagar, ¿eh? Sí. Ajá. No, yo creo que no. El agua no. ¿Cómo se arreglaba? Nada. La luz, ¿eh? Sí, cuando jalaba, sí, sí. Ajá. Pero ahorita ya no, el agua tampoco, ya no estiró de un poco. O sea, que ya lo que pagaba era la luz. Sí, pagaba, exactamente. Sí, porque era la luz, ¿eh? Sacaba agua solo para tomar. Es como que estuviera pagando el agua, ¿eh? Ajá. Prácticamente. Realmente así es. Como la bomba jala. Ah, bien. Ah, la bomba jala. Pero agua no. También. La parte de agua, también energía, o sea, ayuda. Pero fíjate que casi no. Hay una... Para la mala red, sí. Ah, sí. Sí. Posiblemente sí. También la... El ventilador. No, lo que es... No, el ventilador a mí no me sale. No. No, a usted no. No, le hecha. Porque hay una bombita. Sí, es como unos 30, que sales algo así al mes. Sí, ajá. Porque no hay el microondas que le dicen. Y la plancha. La plancha. Los balones, sí. Pero la bomba no. Así es para balones. Cuando uno enciende la plancha, el contador. Es así. Deja a dar sus vueltas así como... Y ahora cuando comienzas a hacer la plancha en la ropa. Con razón, una mujer duele plancha a la ropa. Porque gasta mucho. Es para ahorrar, ¿eh? No, 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 pierda. Es para ahorrar. Sí, es para que los hombres no sufran pagando tanta luz, hombre. Tienen que entender. No entiende la gente, ¿eh? Pues no. Es mejor que va uno así como... ¿A lugarito? A lugarito. Como que la manzó la vaca. La vaca, cabal. Ahí está, Julio. Ajá. Y mi mujer no me plancha. Y ahí te parece que es pura gran luz. Así, así que ya saben. Pero la bomba casi no gasta. No. A más es poco lo que gasta. Sí, ajá. Es bastante ahorrativa. Ayuda bastante. Yo no le he comprado plancha de mi mujer, va a decir Julio. Bien, a mí todo me plancha, como es de tela, todo me plancha. Por razón le sale bastante luz. Por eso. Todo lo plancha hasta él. Hasta él. Ajá. Pero bueno, ahí sí que nosotros felices de la vida por doña... Doña Flori. Ajá. Le ha sido un sueño de realidad, doña Flori. De su poste. De su poste. Ajá. Ajá. Al menos nosotros pues como grupo nos sentimos contentos cuando se da inicio de algún proyecto porque sabemos que es de mucho beneficio. Sí. Ajá. Es lo más importante. Sí. Y pues ya doña Flori ya dejó acá. Pues allá enfrente quedaría más o menos su casita si algún día pues Dios lo permite y se le puede hacer una casita. Lo bueno es que va el sombra. La verdad es que es que van a sacar su agua. Ajá. Y aquí hace sombrita lo que son los palitos de... De banano. ¿Verdad? Sí. De banano. Y hace sombra acá también. No es que van a sacar su agüita, no va a estar el puro sol. Ajá. Cabal tiene buenos árboles acá que vayan. ¿Verdad de hacerlo? Sí. Ya cuando tenga su pilita por aquí cerca también. ¿Que la vamos a mover? No, su pilita tiene que quedar de ahí. ¿Ahí quiere que se haga? Ajá, porque estaba diciendo el señor del pozo que no es bueno que esté cerca de él. Mucho pecho. No. Lo que pasa es que... El desagüe se filtra. Se filtra y puede hacer que los pozos se arruinan. O sea, como la vas trastes, tu ropa sucia. Todo y todo es lo que hace como siempre, la tierra siempre absorbe todo y lo vuelve a jalar el pozo. Lo que pasa es que ahí donde se van arruinando los pozos se van arruinando porque se jalan todo lo sucio. Ajá. Esto no es bueno tenerlo cerca ahí. Ah, o sea que no es bueno tener la pila cerca entonces. No, pues está explicando que vamos a ponerle un tubo y caiga hasta allá donde ya no lo observa el pozo. Eso sí no, eso sí no, eso sí no, no sabía y odio. Sí, yo no tampoco, pero yo no lo estaba explicando. Por un caso pudimos. A ver, hay mucho pozo con el agua, olor a sabor y olor a jabón porque hay alguna desagüe cerca. Cerca, hija, no sé si. Y filtra, el agua está absorbiendo y va entre los tubos pues va entrando, todo eso ya por bajo. Ah, mire esto. Hoy sí me sacaron de una, porque al menos nosotros pues... Fíjate que yo tampoco lo sabía. Y entonces mi pozo también está cerca, es el desagüe. Ajá. Entonces ahora lo voy a quitar, o sea, lo voy a poner un tubo para que... Que nos tire más lejos. Porque fíjate que esto me está dejando el. O sea que uno mismo contamina el agua. Exacto, uno contamina su pozo. Y uno sin imaginarse. Aquí tienes que tener cuidado con los niños después de que se vaya allá al otro punto. Sí, tienes que tener... Se ponen una lámina, viejita. Eso, mira. Tiene ahí, tiene ahí la nena ahí, ¿ves? Ella está viendo ahí. Y por eso, por eso le digo yo, porque ya estamos en un gato. Julia se ve bien bromida. O sea que está peligroso, que el gato ya no pueda salir de ahí. Y de ahí dice que no va a salir. Ahí va a necesitar la escalera, dice. Así me estaba diciendo, no traguimos la escalera, ¿ves? No creo, gato. ¿Ya sale? Tira a mi fuerte gato y cae parado. Ahí está. Mira, mira, mira lo hondo que sale. Y está asustado que no puede salir. Todo lo hace, se levanta, se impulsa, pone la mano y... Ajá. Así de fácil, va. Dale, dale, señores, ¿cómo vas a salir? Ajá. Bueno, ahorita es lo que esté más hondo, ahorita no. No, pero voy a practicar. Ajá. Queremos ver. Gracias. Ya sé. Ahí lo tiene que dar en un trozo, fíjate. Aquí, mire, ¿ves? Lo que vamos a hacer es este. Con una piedra. Dame la palita mejor. La palita mejor. Bueno, yo te voy a... Ajá. Pásame el... Le voy a sacar lo que tiene. Es que como aquí es bastante barri... Es como barrial. Es como barrial, ajá. Barrial famoso. Se pega demasiado. Entonces se pega en las herramientas. Y pues gracias a Dios... Ay, perdón. Aquí mostrándoles el avance del pozo de Doña Flor. Ahí donde mirás, ya hay un tubo. Ya hay un metro escarbado. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. Ahí acá hay un tubo. De veras, sí. Yo calculo que ya. Ajá. Ya un poquito más porque como el tubo 92 centímetros tiene. Menos del metro. Menos del metro. Y ahí ya se le escarbó bastante. Ya se le escarbó, ya. Sí trabajamos. Ya estamos dando un rato acá uno. Sí trabajan los poceros también. Muéntenos un rato acá uno. Y yo se metió la Messi, Julio, ahorita yo. Está duro, fíjate. No va a creer que está duro. Ah, sí. Creo que solo yo le bajé todo eso. Doña Florio ahorita no está. Doña Florio ahorita anda torteando. Ya se fue a trabajar. Y no se trabaja ya. Solo los niños están acá, entonces decidimos venir a grabar para enfocarle ya el avance del pozo. Ajá. Y diciendo va que ella no está por esa razón. Ella trabaja en las tardes. Tipo ya tarde, noche. Sí, es que ella está por turnos. ¿A los alimentos, eh? Va, ella trabaja por turnos. Cuatro de la tarde y hasta que se termine la masa. Ocho, ocho y media más o menos. Ocho y media, nueve, nueve y media, hasta que se termine lo que tienen programado para la tarde. Antes tenía un turno de la mañana. Cuando estábamos ahí andaba con Rolando, que tenía su pie, perdón, su manita quebrada. Ella trabajaba en la mañana y andaba en la noche. Pero ahora le cambiaron turnos. No, todavía trabaja por turnos. O sea que ella hay días que va en la mañana y días que va en la noche. Ajá. Ajá. O sea, cambia de turno. O sea, si no sabía yo, pensé que ahora solo está yendo en la tarde. No, sí hay días que va en la mañana y otros días en la noche. No, no. Ay, de hoy tiene fuerza. Todavía bajo un metro más. Un metro más. Ahí dejémoslo, venimos mañana. Acuérdate de que no vayas a hacer el último de turno porque ya solo ya llegó la hora. Aquí estaba pasando mi gorra, ahí tengo una interna. Y nos vamos y va a salir. Mañana venimos, igual tiene ahí. Igual, pues. Solo va a estar dando vueltas ahí nomás. Solo bajarían. Mira, mira, vení, enfocad, mira. Ya encontró agua. Ya, 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 ya. Mira, aquí, mira, está. Mira cuánto más, ya encontré agua. No, 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 no. ¿Cómo te llamas, no? ¿Cómo te llamas? Ella es una de las personas de doña Florin. Ah, es Jocelyn. Es Jocelyn. Jocelyn. Bueno, amigos, entonces. ¿Cómo estás, Jocelyn? Todo bien. Llegamos al final de nuestro video. Esperen el avance. Vamos a dejar cerrado acá cuando lo vayamos porque por lo peligroso son los de los... Sí, ellos andan corriendo, jugando y todo eso. O en la noche. Ellos pueden venir para acá y no se dan cuenta o se les va a olvidar. Y se pueden ir, se pueden quebrar. Vamos a poner lámina. Bueno, entonces, esperen el avance del pozo de doña Florin. Y bendiciones para cada uno.